Y ahora viene el homenaje a los Shappies del Perú Vamos a continuar bailando señoras y señores, tapas y heridos, chicas y muchachos Vamos a bailar con toda la buena música, el estilo, el sabor, la clase y la calidad En los exclusivos de Chiri, con sabor a barrio Para que nos bailes y nos goces en esta noche espectacular, dicha alegría, felicidad Vamos a bailar mi gente Juno Te amo y pobrecito, cuando te conocí, en mi tallercito, que te hice mujer Él solito sabe, que te quiero mi amor, él solito sabe, que te viste mi amor Pasó mucho tiempo, mi plata juzgué Solo con mis manos, mucho trabajo Solo con la muerte, me podrás quitar Las ganas de verte y podernos casar Solo con la muerte, me podrás quitar Las ganas de verte y podernos casar Tres ganas de verte y podernos casar Tres ganas de verte y podernos casar Solo éxito Tres ganas de verte y podernos casar Tres ganas de verte y podernos casar Tres ganas de verte y podernos casar Un abrazo tremendo para todos aquellos chéveres que gozan, bailan al estilo y al sabor Conchineros exclusivos Con sabor a barrio Tres ganas de verte y podernos casar 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 Yo no quiero nada mi amor, solo estas conmigo Oíte, con sabor a barrio A un despacito, hey, búrase Móvete, móvete, móvete de aquí pa' allá De allá pa' acá, de aquí pa' allá ¡Pri papá! Si supieras, qué pena, me causó tu partida Si supieras, qué pena, me dejaste solito Yo no creo en el amor, me callaste mi corazón Yo no quiero sufrir más, yo no quiero más En la noche solito, sobre mi cama lloró A donde recuerdo, y los deseos tuyos Ya no quiero nada, si no estás conmigo Ya no quiero nada, si no estás conmigo Recuerdos, solo recuerdos ¡Vamos! ¡Vamos! Música Se lanzará a Dios, a la iglesia yo vi De mi altar mayor, a los novios yo vi La vista termina, no lo voy a hacer No quiero creerlo, esa noche es mía Música Se lanzará a Dios, a la iglesia yo vi De mi altar mayor, a los novios yo vi La vista termina, no lo voy a hacer No quiero creerlo, esa no es mía Música Música Quise lanzar a Dios, a la iglesia yo vi De mi altar mayor, a los novios yo vi La vista termina, no lo voy a hacer No quiero creerlo, esa no es mía Música Quise lanzar a Dios, a la iglesia yo vi De mi altar mayor, a los novios yo vi La vista termina, no lo voy a hacer No quiero creerlo, a la iglesia yo vi No quiero creerlo, esa no es mía Música Música Viene, otro tremendo golazo Para ti, con sabor a barrio Música Música Báilalo, báilalo Música Vamos mi Chalco, como goza Música Saludos para Elena, Chalco Un abrazo tremendo Música Música Cervecita, licor amargo Eres culpable de mi desgracia Música Cervecita, licor amargo Eres culpable de mi desgracia Música Por donde voy yo, siempre te encuentro Quiero olvidarte, tu no me dejas Por donde voy yo, siempre te encuentro Quiero olvidarte, tu no me dejas Música Ay, por tu culpa cervecita Música Algo tomando Música Rito Sabroso Música 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 Vamos a seguir gozando, mi gente Vamos a tomar la rica cervecita Salud, salud Música 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 Por tu culpa cervecita He perdido a quien más amaba Música Por tu culpa cervecita He perdido a quien más amaba Música Ahora me encuentro abandonado Por mis amigos y familiares Música Ahora me encuentro abandonado De la miseria y de la pobreza Música Música Muy bien, gracias a todos para todos ustedes Que rico nos estamos pasando Esta noche espectacular, mi gente Para que no vayan si no voces Con Jerry los exclucemos Con sabor a barrio Música Tremendo sexo para todas Esa que es chévere Que por ahí ya estamos sin nada No sé, salud, salud Muy bien, tomando su rica cervecita 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 Cervecita